El pasado viernes 27 de octubre, el presidente municipal, el ingeniero Félix Salgado Macedonio, en compañía del licenciado Víctor Sánchez Hinojosa, inauguraron oficialmente Cinema Ahorro, el nuevo concepto en cines en Acapulco. En Cinema Ahorro, el cine que te quiere, podrás disfrutar de las mejores salas con sonido digital y pantallas gigantes, y de todas las películas que se encuentran en cartelera, pagando solo 15 pesos, siempre, en cualquier día y en cualquier horario. Además, toda la dulcería tiene precios súper accesibles. Venga y compruébelo. Cinema Ahorro, los espera en Avenida Costera, Miguel Alemán, en el interior del Oceanic 2000. Cinema Ahorro, el cine que te quiere, la mejor opción al mejor precio.